Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a cantar. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a cantar. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a cantar. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a cantar. Mi sueño, rebelde, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca vegana, tu voz amantana, que me habla de amores, de amores. Granada, la mola, la verdad, tengo obras preciosas. No tengo otra cosa que late, que un bravo, que rosa. De rosa, de suave fragancia, que le vengo a cantar. Granada, la vida en morena. Granada, tu tierra, llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada. 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 Gracias.